Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Raider y provengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Sinaloa, México. El motivo más que nada fue la experiencia que tuve, la experiencia que quiero para mi vida, porque no siempre se tiene la oportunidad de hacer esto y más que nada, porque estuve un día y medio de viaje y pues más que nada eso, la experiencia es la que me motiva. Único, la verdad yo no tenía idea de cómo iba a ser la vida acá y no quise investigar porque quería como descubrir todo desde un principio y todo ha sido muy sorprendente, la vida aquí es algo diferente, el choque cultural es demasiado grande y la verdad calificó excelente mi venida acá. Pues yo investigué en conforme varias cosas del mercadotecnia que es lo que yo estudio y noté que en Chile se da más la mercadotecnia cuantitativa y es lo que yo quería venir a conocer. Pues son muchas, la verdad. Chile, especialmente la Universidad de Valparaíso tiene, yo la considero como una muy buena universidad con niveles de estudio altos. En México no hay programas de ayudantía que es algo que estaría muy bien implementar. En México se toman clases más cortas para que no sea tan cansado el estar sentado y escuchando al mismo profe y es algo que sí, aquí son clases de tres horas que tomo y es algo cansado y que estaría bien como más clases de la misma materia pero esparcidas por toda la semana. Creo que adaptarme a la comida así lo más difícil porque yo estoy acostumbrado a comer con mucho ají, con muchos condimentos y aquí es como la comida un poco más insípida y aparte comen mucho pan. Yo no estoy acostumbrado a comer tanto pan. Entender el idioma chileno, supongo, por así decirlo, es difícil porque hay muchas jergas que se utilizan que me ha costado entenderlas y por más que me las repiten, depende del contexto, no las entiendo. Yo creo que en una ciudad en México donde la mayor parte del tiempo es calor y es 100% de humedad y alcanzamos temperaturas altas. Yo no había conocido el frío como este, cuando fui a los Andes a cero grados, jamás yo había estado en esas temperaturas, ha sido el día más helado de toda mi vida. Pero pues eso es parte de la experiencia. Pues más que nada eso se ha debatido a la hora de hacer la movilidad. ¿Qué es lo que te beneficia profesionalmente hacerla? Sinceramente, es que la experiencia que te da de ya ser tú independiente, de ser tú mismo y de conocer otras culturas, ayuda de manera profesional en diversificarte por lo que haces. Pues la vida es solo una, si es muy corto el tiempo que somos estudiantes y si no lo haces ahora, va a poder ser en el futuro donde te vas a arrepentir y vas a decir ¿por qué no viajé cuando tuve la oportunidad siendo joven? porque es muy diferente conocer un país siendo joven y adulto. Y a mi universidad, yo estoy en el municipio de Mazatlán en Sinaloa, es una ciudad muy turística, muy bonita la verdad, y la gente es muy, como muy, muy apegada, es muy amable, muy alegre de mi ciudad. Me gustaría mucho que la conocieran porque tiene muchas cosas que ofrecer para todos ustedes. ¿Están todos invitados a conocer? Están todos invitados a mi casa. Fui a Valle del Elquín hace poco y fui a ver las estrellas, más que nada los observatorios. Y yo nunca había pedido raite en mi vida, o sea dedo, nunca lo había pedido. Y estábamos tres amigos y yo y decidimos hacerlo de regreso para Valparaiso. Y nos encontrábamos durante como dos horas y ya después se paró un señor, Claudio se llama, y se ofreció a darnos raite a todos. Y él nos platicaba que cuatro años de su vida vivió viajando en Chile de mochilazo, trabajando donde llegaba. Y él en sus anécdotas dijo, la verdad, cuatro años de mi vida fui un vagabundo. Pero no me arrepiento porque yo puedo voltear hacia el pasado y decir cómo he vivido. Y no me quedo pensando en todas las cosas que pude conocer, que pude hacer, porque yo realmente pasé por eso. Y a mis 50 años me siento feliz de la vida que he tenido. Y fue algo como que a muchos nos gustaría llegar a esa etapa de la vida y decir eso. Y yo no me quiero quedar con esa cosa de que no voy a poder hacerlo. Pues de Chile iba a ir al sur, pero no pude porque lo del volcán. He conocido pues Santiago, Valparaiso, Viña, Reñaca, Concon, La Serena. Fui a los Andes, pero ya fui para el lado de Argentina. ¿A Mendoza? A Mendoza, sí. Y hasta ahorita ha sido todo. Creo que quiero ir a las Torres del Paine. Y aventarme por último una ida de mochilazo desde aquí de Valparaiso hasta llegar a Machu Picchu. Pues sí, es que yo no quise investigar porque quería que todo fuera nuevo, que todo lo que yo vaya lo descubra y por mi propia cuenta. O sea, y pues así ha sido todo favorable. De hecho no he tenido algo malo. Y en cuanto nomás al alcohol, la cerveza acá tiene más grados de alcohol que en México. Me llama mucho la atención que la gente aquí toma mucho té. Siempre, siempre y el once. En México no se conoce eso, el once. O sea, solo desayuno, comida y cena. Y el almuerzo es como una tipo merienda. Y Valparaiso es una ciudad, a su modo, es una ciudad muy bonita porque tiene muchos colores. Aparte, parece muy chiquita la ciudad porque está en cerros, pero en realidad sí es grande. O sea, no sé cuánto, me dijeron que tenían como 5 millones de habitantes entre toda la región. Y desde mi casa pues se ve todo, como vivo en el pasado 21 de mayo, se ve pues todo el paraíso, todo viña y reñaca, hasta las dunas se ven. Es caro conforme a la comida. La comida es cara. En cuanto a ropa, tecnología es barata. Pero sí, hay cosas que, por ejemplo, un cereal que compro aquí vale como 3 mil. En México valería, en peso chileno, como unos 1.500. Y pues en sí es todo lo general que encuentro caro. Ah, y las rentas también son caras. Sí. Además que tú vives en un lugar turístico más para eso, así que es más caro todavía. Sí, pero me cobran 90 mil. Ah, ¿no te cobran cuánto? Pero por 90 mil pesos chilenos sí rentas una casa en México. Chica, pero una casa. Los alumnos, pues como es una facultad pequeña pero muy bonita, se conocen todos. Y es de como que todos se saludan entre ellos y yo pues como apenas me voy adaptando, apenas voy conociendo todos. Pero en sí me han tratado muy bien. Lo encuentro muy favorable. O sea, ¿tú recomendarías a otros compañeros tuyos cuando vuelvas a México venir a vivir la experiencia? Absolutamente, yo, tienen 100% mi recomendación, la verdad es una universidad muy buena. Me ha pegado bastante a ella. No. 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 Gracias por ver el video.